Eso es que Dios nos está llamando, examinando cómo estamos andando. Eva, Kima, Shanda. Así que Moisés hizo conforme a las órdenes de Jehová. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés el tabernáculo del testimonio. Y aquí que la vara de Orde, la casa de Levi, había reverdecido. Y yo voy a entrar ya mismo en eso, que lo toqué bien en la prédica, pero voy ya mismo a entrar con ustedes a eso. Y echando flores, arrojados de huevo, produzo almendra. Al menos representa todo lo que se gesta de nuevo, un comienzo. Todo lo que se establece, una nueva temporada. Algo que comienza, algo que se gesta. Uy, Rabba Shanda. Todo lo que se abre nuevo. Y Dios quiere en nuestra vida como creyentes que nosotros estemos dispuestos a cerrar puertas de sequedad. Puertas que nos están caros. Hay gente que todavía ha cambiado cosas en el pasado. No, vamos a cerrar esas puertas. Y este es el tiempo de yo florecer. Este es el tiempo de yo reverdecer. Este es el tiempo de yo crecer, aleluya. Porque no me quiero quedar en estancamiento. Porque no quiero ser, aleluya, una planta seca. ¿Qué se queda? Una planta seca se ve triste, se ve fea. La gente se bota eso. Pero una planta florecida llama la atención. Pero la gente va a decir, pero qué lindo. Pero qué linda es esa plantita. Así es el tipo del creyente. Cuando está en el brillo. Cuando está buscando presencia de Jehová. Cuando usted está buscando la presencia de Jehová. La gente dice, muchacha, tú me toques y yo siento algo en tus manos. Ay, yo no sé. Tú tienes un brillo y algo que tienes en ti. Hay algo que tú tienes. Yo no sé. Y usted va a sentir un fuego en sus manos. Usted va a sentir que su mano arde. El caba, shatá, tan como si usted tuviera una bombilla, un horno ahí prendido. Usted se va a sentir que usted su cuerpo está como el horno prendido. Porque el que busca a Dios, se le pega lo de Dios. Se le mete lo de Dios. Se rompen las cadenas. Anda encendido. Anda buscando. Quemándose, quemándose. Mire, aleluya. El fuego purifica. El fuego purifica. El fuego purifica. Y la llama arde. Sabá, caba, shatá. Entonces, ¿sabá, como dice? Todas las palabras delante de Jehová. Verso 9. A los hijos de Israel. Y ellos volvieron. Tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés. Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio. Para que guarde como por señal. Pido siempre usar una señal. Cuando usted quiera algo específico, ponga señales. Pero no se las diga a nadie. Mire, cuando yo voy a predicar una palabra, ni mi esposo la sabe. Porque eso me lo dio Jehová a mí. Yo no sé lo tengo que decir. Para que la palabra fluya con el huevo. Y eso yo lo he aprendido. Al igual que me predica algo, yo siempre le digo. A mí no me diga nada de lo que vas a predicar. Porque quiero que fluya. Quiero que Dios te use. Quiero que Dios te use. Cuando usted quiera alguna petición específica, no se la diga a nadie. Quédese calladito. Aleluya y póngale señal. Y si Jehová le plaza usar un vaso, lo puse al. Y si Dios le plaza hablarte directamente, Dios te va a hablar directamente. Porque el Dios que le servimos dice, clama a mí y yo te responderé. Y muchas veces usted ve el mensaje del profeta cuando ya la palabra Dios quiere. Tú al que conéctate conmigo. Busca mi presencia. Que yo soy el que va a hablar contigo directamente. Igualmente, el yo soy. El yo soy. Aquel que se representó a Moshe, a Moisés en la zarza. Aquel que es el yo soy. El yo soy. El león de la tribu de Judá. Yo soy el que te levanto. Yo soy el que te fortalezco. Yo soy el que te doy la fuerza para que sigas hacia adelante. Yo soy tu renuevo. Yo soy el que me renueva. Abba, que más chata. Pero estamos dispuestos a ser renovados y renovadas. Ese es el punto. Ese es el punto de nuestra vida. Así que Dios va, aleluya, le dio unas instrucciones a Moisés en el verso 10. Y Moisés hizo todo lo establecido. Y dijo que se guardara como señal para los hijos rebeldes. Y hará cesar su queja delante de mí para que no muera. Mira lo que es la misericordia del Señor. Y Dios muchas veces, cuando los ve muriendo espiritualmente, Él pone su mano.